qué onda chavos cómo están hoy les traigo un vídeo tutorial en este vídeo es para los cinco minutos de hacking le agradezco a Héctor López fundador de la organización mexicana de hackers éticos o MHE bueno esta es su página por si no lo conocen ellos se dedican a dar servicios de seguridad informática y cursos de seguridad igual y se los recomiendo mucho hoy les traigo una herramienta llamada llamada maltego el cual vamos a obtener información de una empresa bueno antes de empezar este tutorial les recomiendo les este les comento que es con fines educativos cualquier uso malintencionado es bajo su responsabilidad ok maltego es una herramienta de open source inteligen el cual se utiliza para para information gathering o recopilación de información es una herramienta muy precisa y su interfaz es muy pro lo que maneja maltego son transformaciones lo que se pueden obtener con las transformaciones son datos grupos de personas empresas organizaciones sitios web dominios direcciones ip de aquí se lo pueden descargar y para mac para windows y obviamente para linux ok bueno vamos a obtener la lo que es este la información de esta empresa que es de coca-cola punto com punto mx y lo que voy a hacer voy a copiar la dirección ya tengo abierto mi maltego vamos a darle nuevo proyecto y lo que vamos a utilizar va a ser el dominio lo arrastro y aquí vamos a pegar lo que sería el dominio aquí ya tengo el dominio de coca-cola punto com punto mx ahora el siguiente paso como ya les había comentado son las transformaciones las transformaciones como se había comentado pueden tener la lo que es la obtención de dominios direcciones ip grupos de personas etc ok vamos a hacer una transformación la transformación y no sé to the website dns para obtener el dns lo que está ligado y lo que hace va a ser este está corriendo la transformación y ahorita nos va a mostrar el resultado esperamos ok ya nos mostró el sitio ligado ahora vamos a hacer otra transformación para obtener más información no sé no sé correos electrónicos vamos a ver si contiene correos electrónicos esperamos y obviamente si tiene nos mandó varios correos electrónicos este como eso de privacidad coca-cola punto com punto mx coca-cola support el soporte vamos a hacer más transformaciones para ver que más podemos obtener vamos a otra vez a todas las transformaciones vamos a ver que dirección ip maneja este este dominio y está manejando dos direcciones ip es 184.26.93.43 es 184.26.93.43 y la otra 184.26.93.67 ok vamos a ver que más podemos obtener ahora vamos a correr esta transformación y ok nos está mandando siete entidades y esos son los sitios ligados a los que está ligado el dominio de coca-cola que sería auditorio blackberry e-fe-fe-am-t canasintre premio nacional de la cerámica y obviamente igual de aquí están ligados podemos obtener igual correos electrónicos mucha información nos puede arrojar esto ok esperamos la transformación ok esperamos la transformación ok ok también podemos obtener lo que serían los números telefónicos vamos a ver si aquí nos permite obtenerlos vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver la transformación todas las transformaciones y vamos a obtener los números telefónicos ligados a coca-cola esperamos a que haga la transformación me está mandando nueve entidades estos son los números telefónicos entre más información obtengamos este más lo que podemos hacer para un hacker es muy importante esta obtención de información como les comento entre más información obtengan pueden hacer muchos ataques pueden enviar un ataque de phishing supongamos mediante estos correos electrónicos que tenemos ligados pueden atacar este obviamente el dominio mediante la dirección IP escaneando los puertos TCP y mandando un ataque de fuerza bruta les digo maltego es una herramienta muy muy buena para lo que es information gathering bueno eso sería todo y muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo